Hola, amigas y amigos de la NBA. Les saluda Álvaro Martín. Estamos a punto de que se celebre el draft de la NBA. 30 equipos seleccionarán talentos en dos vueltas y la esperanza de cada uno de sus equipos es poder hallar a un talento sobresaliente, inesperadamente sobresaliente. Vamos a tener una serie de reseñas de unos 16 jugadores que podrían muy bien estar entre esos primeros 14 jugadores seleccionados en el draft y para eso nadie mejor que alguien que los conoce muy bien, ustedes conocen muy bien y yo por supuesto conozco muy bien nada menos que el coach Carlos Morales que nos va a acompañar en Ritmo NBA para poder desglosar los candidatos principales en este draft 2020. Un jugador que no será seleccionado probablemente en la lotería de NBA pero todo el mundo anticipa y todos ojalá confiamos de que sea ese el caso, que se ha fichado en la primera vuelta, en el cierre, la segunda mitad de la primera vuelta, es un chico de las varillas en Córdoba, Argentina, que ya produjo por supuesto a Fabricio Berto. Se trata de Leandro Volmaro, Carlos que está jugando ahora en Barcelona, entre el equipo grande y el equipo chico jugó muy poco tiempo, ha jugado muy pocos partidos. Hasta ahora, el año pasado jugó nueve partidos en el equipo grande, seis en la Euroliga, minutos reducidos, sin embargo, el tamaño te llama la atención, seis, siete, dos metros, uno. El peso no está mal para su edad, tiene 19 años de edad, que es 83 kilos, 182 libras. Sin duda, el equipo que lo fiche en NBA lo va a dejar en Barcelona uno o dos años o tres de remojo hasta que sea el momento propicio, antes de traerlo de vuelta. Pero lo que verdaderamente atrae y capta la atención de este chico, Carlos, es la capacidad futura, el potencial que tiene de jugar como armador con dos metros uno. Sí, exactamente. Yo creo que la capacidad que tiene para leer el juego y para pasar es su atributo principal. Obviamente, cuando ves un jugador que está desarrollándose en otras áreas del juego, o sea que todavía está en desarrollo su ofensiva, por ejemplo. Uno dice, bueno, se puede convertir en un jugador sumamente interesante porque si puede ir desde la posición uno, que hoy día la empieza a dominar porque pasa muy bien, y jugar de dos y de tres como un jugador que pueda anotar también. Y a su vez, sin ser un gran jugador en términos de capacidad atlética, pero como entiende muy bien el juego, logra buenas posturas defensivas, logra posicionarse bien. Entonces tú tienes un jugador que pueda ayudarte en el costado defensivo y que te pueda jugar tres posiciones en el costado ofensivo, es un jugador sumamente interesante. Yo creo que seleccionarlo en el draft y dejarlo en Europa uno o dos años todavía sería ideal para el equipo, a menos que el equipo tenga la necesidad de ayuda inmediata. Pero que este jugador se siga desarrollando en ese basquetbol, porque no es solamente que está jugando en Europa, es que está jugando en el alto nivel en Europa. Está jugando en uno de los equipos grandes de Europa, jugando en Euroliga y demás. Y ese tipo de desarrollo, ese tipo de experiencia solamente lo puede ayudar. Así que esperemos que sea seleccionado en el sorteo, obviamente, esperemos que lo sea en primera ronda. Si lo es en primera ronda, es casi seguro que el equipo va a tratar de mantenerlo. Si lo es elegido en segunda ronda, a lo mejor entonces se lo estarían dejando en Europa un par de años más. Pero es un prospecto muy interesante, sin lugar a dudas, y es otro jugador latinoamericano. Hay mucha gente que cuando lo comparten con nosotros en las redes y demás nos preguntan sobre los jugadores latinoamericanos que puedan ser buenos prospectos en la NBA. Bueno, aquí está uno de ellos. Bueno, probablemente sea miembro de la selección nacional de su país en los Juegos Olímpicos de Tokio. Es una selección entre las favoritas del mundo. Así que estamos hablando ya, y verá minutos. O sea, estamos hablando de un chico con 19 años de edad, ya ha jugado en Barcelona a un alto nivel, con toda suerte estará en Tokio jugando para su selección nacional. Lo único que a mí me preocupa hasta cierto punto, Carlos, y no es una preocupación grande, eso vendrá con el tiempo, 28% de triples, pero sobre todo cantidad limitada de triples. En el esquema en el cual él juega en Barcelona, él no va a tener el volumen de triple en un juego, no en una práctica, en un juego, que tendría en la NBA, y por tanto más vale que en esas escasas oportunidades lo encestes, lo emboques, para demostrar tu calidad. De nuevo, algo que puedes trabajar sin jugar un partido, y mejorar muchísimo sin jugar un partido, pero es la asignatura pendiente, porque en el momento en que él se le abre el triple, se le va a abrir mucho más la penetración, que sigue siendo un punto muy fuerte para él. Se va a convertir aún más, en un juego mucho más peligroso, penetrar, pasar, penetrar, liquidar. Todo lo que hace bien ahora lo va a hacer aún mejor, si solamente puede encontrar la llave para poder desencadenar ese triple. Sí, sin lugar a dudas, que yo creo, por eso que te decía, que una vez él comience a añadir de armas ofensivas, no solamente jugará como uno, puede jugar como dos, puede jugar como tres, eso lo hace mucho más valioso para un equipo, o sea, que pueda armar, y que pueda también ser él el que reciba y termine la jugada. Y de nuevo, la experiencia que está teniendo, aún con pocos partidos, como ya has mencionado un par de veces, pero la experiencia que está teniendo en Europa, es invaluable. Y el hecho de que ya los entrenadores en el Barcelona estén confiando en él, o para darle minutos en la Euroliga y además, también es importante.